Mi nombre es Juan Carlos Egenberger, soy presidente de Teletón y hoy vengo a hablarles un poquito acerca de ese proyecto. El lema de este año es el esfuerzo de todos, Guate es el esfuerzo de todos y nació a partir de una idea y es que queremos hacer un llamado a la población para que podamos con mucha responsabilidad reconocer que la responsabilidad de sacar adelante nuestro país no es solamente de uno, sino es de todos. Guatemala realmente es el esfuerzo de todos nosotros, ahí desde donde estamos y desde donde participamos, ya sea en nuestra vida cotidiana o gente que está metida en la vida pública, todos desde nuestro lugar podemos aportar para vivir en un mejor país y precisamente por eso quisimos lanzar este lema de Guatemala, es el esfuerzo de todos. ¿Qué es la actividad de la rendición de cuentas? La rendición de cuentas no es más que materializar una actitud que la fundación ha tenido desde el día uno cuando fue inaugurada en 1986 y es una actitud de puertas abiertas, de libros abiertos para que la gente pueda llegar y conocer qué es lo que se hace con la recaudación que todos los años se obtiene a través del evento Teletón. El día de ayer 8 de mayo salieron a las calles muchísimos jóvenes voluntarios, durante muchos años los jóvenes voluntarios salían a pedir con las alcancías, en esta oportunidad salieron a dar, salieron a dar información, salieron a dar un material, un suplemento especial, en donde la gente puede encontrar las opiniones financieras de los auditores externos, pueden encontrar un desglose en una gráfica de pay de cómo se invierten los recursos, cuánto va para recurso humano, cuánto va para gastos varios, servicios, qué sé yo, alquileres, ahí hay una gráfica de pay para que la gente lo pueda ver. Hay un dato que me parece muy importante y es que por cada quetzal recaudado 85 centavos van directamente a la atención de los usuarios, de los niños, de los jóvenes, de los adultos y eso hace que seamos una institución que se maneja con estándares de eficiencia internacionales, o sea, estar entre 15 centavos, 10 centavos por cada quetzal para gastos administrativos es un buen marco de referencia. Entonces el día de ayer básicamente salimos a la calle a darle a la gente información, sabemos que cuando las personas nos hacen un aporte, nos dan algo mucho más valioso que el dinero, que es su confianza, nos dan confianza, nos dan un respaldo y entonces queremos con este ejercicio de rendir cuentas, pues honrar esa confianza y darle a las personas, no solamente desde lo que ven en la televisión, sino desde los números que son más fríos, pues razones y argumentos también para seguir aportándole a la Teletón. El mayor reto de Teletón 2018 está bien fácil, primero el reto menor le voy a mencionar, el reto menor es llegar a la meta, y lo digo como menor a pesar de que es sumamente importante, nuestro gran reto de este año es unir al país, 27 horas de unidad, 27 horas de ciudadanía, 27 horas de coparticipación, 27 horas de corresponsabilidad, 27 horas en donde esperamos que en el mismo escenario hayan personas de una religión, de otra religión, de una corriente política, de otra corriente política, aquellos que le van a este equipo deportivo, aquellos que le van al otro, gente de la capital, gente del interior, nos gustaría que la Teletón fuera una oportunidad para que hagamos vida, es el lema original de Juntos Todo es Posible, estamos personalmente como guatemaltecos, tristes, preocupados de ver el nivel de confrontación que hay, y nuestro gran reto este año es ojalá convocar a todos para que participen, ya sea con una donación, ya sea con su tiempo de voluntariado, ya sea, qué sé yo, compartiendo un mensaje positivo de alguien más en sus redes, queremos aprovechar estas 27 horas que vamos a tener un megáfono muy grande para poder llegarle a la población, queremos también reconocer el esfuerzo de guatemaltecos que hacen cosas maravillosas por el país, y no necesariamente cuando decimos cosas maravillosas nos referimos a gente que está, qué sé yo, dándole de comer a 185 niños, que también los hay, queremos hablar de la mamá, queremos hablar de aquella persona, aquel joven que hace bien su trabajo, que se esfuerza por salir adelante, aquel joven que teniendo la oportunidad de irse por un camino, toma otro, el del esfuerzo, el del sacrificio, queremos hablar de la mamá que se desvela y se levanta a las 4 de la mañana para dejar el almuerzo hecho para su familia y luego se va al trabajo, queremos hablar de toda esta gente positiva y de toda esta gente extraordinaria que hay en Guatemala, que son la gran mayoría, y ese es nuestro gran reto para este año, visibilizar a las personas buenas que hay y ojalá poder instalar por 27 horas un sentido de unidad nacional que nos permita salir un poco de esta confrontación tan grande en la que vivimos. Bueno, la Teletón se va a llevar a cabo el próximo viernes 18 y sábado 19 de mayo, arrancamos tradicionalmente con nuestra transmisión y las distintas transmisiones que tenemos, porque no solamente tenemos la transmisión televisiva tradicional, sino tenemos también una transmisión digital, hay muchas mini Teletones en el interior que también están promoviendo propias transmisiones, o sea, vamos a arrancar el viernes en la noche y vamos a terminar el domingo en la madrugada, en todo el país vamos a tener actividades de recaudación, en todo el país vamos a tener actividades en donde la gente pueda participar y pueda sumarse, y vamos a estar de 9 de la noche del viernes, les repito, hasta la madrugada del domingo, en el caso de la Ciudad Capital vamos a estar desde el Parque de la Industria, ahí va a estar el foro de televisión, una invitación muy cordial a todos para que puedan acompañarnos, no tiene costo ingresar al foro, lo que les pedimos es obviamente una donación, que puede ser una donación, qué sé yo, de 10 quetzales, de 20 quetzales, para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de vivir la experiencia de lo que es estar en una grabación de un programa de televisión en vivo, es una experiencia muy linda, así es que invitados todos al foro que va a estar ubicado en el Parque de la Industria. Bueno, la meta de este año es sobrepasar los 27.600.000 quetzales, más o menos que se recaudaron el año pasado, no tengo el dato exacto en este momento, pero la meta es superar, ojalá en un quetzal, por lo menos, mejor dicho, en un quetzal, ojalá en muchos quetzales, lo recaudaron el año pasado. ¿Y por qué? Porque no es la institución la que define la meta, sino es la gente la que define lo que pueden aportar a lo largo de 27 horas. El año pasado el esfuerzo nos alcanzó para este monto, lo que quisiéramos es sobrepasar esa cantidad. ¿Ese monto es el equivalente al total del presupuesto de funcionamiento de Fundaviep? No, no lo es. Es más o menos el 85% del presupuesto, todavía hay un 15% que se cubre a través de otros tipos de ingresos, otro tipo de actividades, pero obviamente es un porcentaje muy importante, el 85% viene de lo que se obtiene ese día, así es que, pues, un llamado para que la gente pueda aportar y ayudarnos a alcanzar esa meta económica que es tan importante. Son 21 centros y clínicas en 17 departamentos en todo el país. El año pasado esas 21 clínicas dieron 393 mil servicios de rehabilitación, un poquito más. Yo quisiera pedirle a las personas que me están viendo el día de hoy que agarren ahí una calculadora y que multipliquen 393 mil servicios por 150 quetzales, que es lo que vale barato una hora de rehabilitación en lo privado. Eso da el equivalente a 59 millones de quetzales. Nosotros el año pasado dimos 393 mil servicios de rehabilitación con 27 millones de quetzales, pero además de eso dimos un poquito más de 100 mil servicios de transporte gratuito para los usuarios y sus acompañantes. Además de eso dimos arriba de 43 mil, 44 mil refacciones escolares para niños que llegan a los centros de rehabilitación con el estómago vacío. Pero es que además de eso, con ese monto que se recaudó en la Teletón, hemos logrado construir centros de rehabilitación en Guatemala, en Escuintla, en Mazatenango, en Retaluleu, en Coatepeque. Operamos centros de rehabilitación en Quetzaltenango, en Alta Verapaz, en Baja Verapaz, en Huehuetenango, en Petén, en Izabal, en Chiquimula, en Jutiapa, en Jalapa. Y todo esto se hace con los fondos que se obtienen una vez al año a través del evento Teletón. Entonces, eso es lo que hacemos con esa recaudación. La invitación sería tal vez para que la gente se pueda acercar y conocer la obra. Es una obra que nos ha costado a todo el país 32 años. Qué bueno que puedan llegar ahí, tocar las paredes, ver los equipos, hablar con las familias, porque la Teletón es realmente, o el fruto del trabajo de la Teletón, es realmente un símbolo de la solidaridad del país. Obviamente es un tema que siempre captura la atención de la gente y es los talentos artísticos, quiénes van a estar. Pero quizá este año lo que quisiera es reforzar un poco a las personas que se están sumando a nivel del talento en el equipo de conducción. Y quisiera hacer énfasis en esto por dos razones. Primero, porque son guatemaltecos, que a eso le asignamos un valor muy importante. Por supuesto, agradecemos infinitamente a todos los internacionales, a todas las personas que no son guatemaltecos, que vienen a apoyarnos. Pero el hecho de que nosotros como guatemaltecos nos sumemos y aportemos, pues tiene un valor especial. Eso por un lado. Y por otro lado, porque son personas que han entendido, creo yo, que a lo largo de estas 27 horas, y quizá en otros proyectos, seguramente en otros proyectos también vale la pena hacerlo, hay que dejar por un lado el sentimiento de competir y darle paso al sentimiento de compartir. En esta oportunidad se suma Tuti Furlan, se suma Pamela Paz, David Castro, que han sido presentadores, digamos, que tradicionalmente han estado en medios que no son necesariamente los medios en donde se transmite la Teletón. y van a estar ahí participando, se van a sumar a un elenco de conductores internacionales, dentro de los cuales podemos mencionar a Héctor Zandarte, que yo ya lo considero internacional porque ya no vive acá, aunque es más guatemalteco que los frijoles. Va a estar también con nosotros Azucena Cierco, va a estar con nosotros también, bueno, un grupo de presentadores internacionales que van a venir junto a los nacionales a darle, creo yo, un peso y un respaldo al proyecto muy importante. Pero para nosotros el que ellos se sumen es un reflejo realmente del anhelo que hay en el país de sentirnos uno frente a una iniciativa. Yo creo que los guatemaltecos, el guatemalteco de a pie, está cansado de la confrontación, estamos cansados de escuchar y de leer y de ver que todo está mal, que nos vemos unos contra otros, nos molesta que nos quieran catalogar en bandos. Las diferencias no son malas, la indiferencia es la mala, la falta de tolerancia es la mala, las diferencias nos ayudan a construir lo que somos. Somos un país tan diferente, de personas tan diferentes, pero es que así está diseñado este país y eso es bueno. Lo que no podemos es que nuestras diferencias sean causa de confrontación. Y yo creo que el que estas personas se suman, se sumen como guatemaltecos, a nosotros nos llena de alegría saber, primero, que hay guatemaltecos que están todavía esperando participar del proyecto y segundo, que hay guatemaltecos que al igual que nosotros, quieren un país más unido, quieren un país más solidario, quieren un país más humano, quieren un país menos confrontado y por eso le asignamos tanto valor a la participación de ellos en esta oportunidad. Tenemos varias formas de donar, la primera es la cuenta 99.99 en nuestro banco de Teletón, que es el Banro Rural, el banco oficial de Teletón. Además, tenemos cuentas a nombre de Fundaviem y o Teletón en todos los bancos del sistema. Podemos hacerlo también a través de plataformas digitales. Tenemos una pasarela de pago en nuestro sitio www.teletón.com.gt. Ahí la gente puede hacer sus aportes con total tranquilidad. Son sitios seguros para que la gente pueda aportar a través de tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Se puede hacer también a través del call center 2382-4343. Ese día, el día de la Teletón, el día viernes izado, ese número funciona como un call center para que la gente, los influenciadores y los famosos que están ahí arriba del escenario, reciban las llamadas de las personas y puedan tomarle su donativo. Lo pueden hacer también a través de un mensaje de texto con la palabra Teletón al 2425. Lo pueden hacer en cualquiera de las miniteletones del interior del país. Lo pueden hacer a través de alguna alcancía, de las muchas alcancías que están en la calle, especialmente en el interior del país. Lo pueden hacer a través de adquirir un Teletín, que es nuestra mascota oficial. O lo pueden hacer a través de adquirir un número de una terapia para poder donar una terapia. Hay muchas formas de donar. Lo que se necesita es la voluntad del corazón. Todas las donaciones son importantes porque necesitamos aquellas grandes donaciones para construir centros, pero necesitamos de las pequeñas donaciones también para comprar los ladrillos que hacen que podamos construir ese centro. El 70% de la recaudación viene de estas donaciones de 3, de 5, de 10 quetzales. Así es que un llamado para todas las personas porque de repente pueden pensar, no es que yo solo puedo donar tal cosa, quizás su quetzal, el que usted va a donar, va a ser la diferencia para llegar a la meta o no, o para sobrepasar por un quetzal lo recaudado el año pasado. Así es que el mensaje y el llamado es para que todos lleguen a donar, porque todas las donaciones son importantes. Estamos en Facebook como Teletón Guatemala, en Twitter e Instagram estamos como Teletón Guate, en nuestra página web www.teletón.com.gt y también tenemos un repositario de contenido que es www.lesfuerzodetodos.com. Ahí pueden ustedes promover inclusive las historias de las personas que ustedes conocen, porque seguramente usted conoce a alguien que hace país, una persona que es de estas personas que vale la pena aplaudirlas, señalarlas, hacerlas visibles, no porque sean superhéroes, sino porque son super guatemaltecos, personas que a pesar de todo se levantan, trabajan, se esfuerzan, son honestos con lo que hacen, construyen país, construyen su familia. Estas personas son las que queremos resaltar y reconocer y lo pueden hacer a través del sitio www.lesfuerzodetodos.com. Esas son nuestras plataformas digitales. Una invitación para que este próximo 18 y 19 de mayo podamos una vez más participar todos de este proyecto que nos pertenece a todos, a todos los guatemaltecos. Este no es un proyecto de una institución, no es un proyecto de una persona, de una familia, de un grupo. Este es un proyecto que se ha logrado construir a partir del esfuerzo de millones de guatemaltecos, seguramente usted uno de ellos, y que se ha logrado construir a lo largo de 32 años. Posiblemente usted que me está viendo, hace 32 años era un adolescente, fue un niño, fue a donar, hoy tiene hijos, llévelos a donar. Sigamos construyendo, construir es difícil, destruir es facilísimo. Sigamos construyendo una plataforma de participación, sigamos construyendo un sistema de rehabilitación que dignifica a las personas con discapacidad, pero sobre todas las cosas sigamos construyendo este espacio de participación y de unidad nacional que es tan necesario. Dejemos de lado diferencias por 27 horas. Paremos y trabajemos todos en favor de una meta que es de Guatemala. Esta meta no es de la institución. A mí me encanta cuando la gente me pregunta y me dice, llegamos, no, llegaron, llegamos. Porque yo tengo la impresión de que la Teletón en muchos lugares se ha convertido como parte del ideario cultural. Y qué bueno que la gente se apropie del proyecto porque realmente es un proyecto de la gente. Así es que una invitación para que usted no se quede fuera, para que participe, y que juntos podamos recordar que Guatemala es el esfuerzo de todos.